Música Luego de recibir y analizar el veto presidencial del proyecto 21478 Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica los integrantes de la Comisión de Asuntos Agropecuarios remitieron al plenario legislativo tres dictámenes que sugerían el resello y dos de ellos buscaban el archivo del expediente por lo que el plenario legislativo decidió no reseller el proyecto el diputado Carlos Ricardo Benavides señaló que no existen las condiciones para el avance de esta ley Yo voy a votar en contra de este resello pero no por las razones y el fariseísmo del gobierno y el remedio de dictamen que ha firmado el PAC siguiéndole la pista a lo que dijo el gobierno y tratando de enmendar una torta del gobierno que votó plata engañó a la gente de Punta Arenas para terminar vetando algo que ya sabían que no iban a poder sostener engañó a la gente la engañó la engañó porque pudo haber vetado parcialmente y lo quiero repetir aquí pudo haber tratado de enmendar algo y no lo hizo La legisladora de acción ciudadana Paola Vega señaló que en esta discusión debería estar muerta ya que los estudios son débiles Es de alguna manera arrogante por parte de las personas que insistieron contraer esta discusión aquí el hecho de no querer escuchar a la ciencia no querer escuchar los argumentos de no querer escuchar los datos científicos que paneles intergubernamentales de alto calibre como el IPCC nos ponen en la mesa no querer escuchar a la juventud de Costa Rica que clama por decirle un alto total a esta práctica no querer escuchar a los pescadores artesanales que dicho sea de paso y voy a corregir aquí me parece lo más elitista y grosero que un diputado diga y se deje decir que a estos pescadores artesanales los traen aquí engañados por un pedazo de comida Vega Rodríguez fue clara en la autocrítica al señalar al Poder Ejecutivo que debe trabajar para dar una alternativa real el jefe de fracción del partido Unidad Social Cristiana Pablo Oriberto Abarca llamó a los legisladores a buscar una solución a los pobladores de las costas y no a permitir que se les manipule ya que el gobierno ha sido incapaz de dar una solución a mí me parece que el texto es absolutamente claro a mí me parece que aquí ha habido una manipulación extrema y a mí me parece que el pueblo de Punta Arenas es el que sale perdiendo hoy el país sale perdiendo por su parte la legisladora independiente Carmen Chan cuestionó y lamentó la posición del gobierno al vetar esta ley lo que se vive en Punta Arenas actualmente es una verdadera tragedia es más pobreza más desempleo más inseguridad mucho más narcotráfico y mucho más muertes qué triste que los pescadores tengan que pagar por las decisiones absurdas del gobierno y que muchos diputados de partidos tradicionales le sigan ese juego al gobierno del PAC y de algo estoy segura y es que en Punta Arenas no se olvida aquí varios han dicho todo se olvida pero en Punta Arenas no se olvida vamos a ver con qué cara van a ir muchos de esos partidos tradicionales a pedir un voto nuevamente este proyecto había sido aprobado y consultado a la sala constitucional que no encontró roces planes ان leipida 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 en fin CC por Antarctica Films Argentina